Aplausos 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 ¿Qué será si siempre estoy contigo? ¿Qué será si nunca estás contigo? ¿Es que sin ti no pasa nunca el tiempo? Conjunto mis motivos y me hundo en el silencio Quiero sentir que el mundo es solo mío y con un beso tuyo llegar a este vacío ¿Qué será lo que me está gastando? Pienso que me estoy enamorando ¿Qué será este loco invento mío? ¿Qué será que sueño estar contigo? ¿Qué será lo que siento día a día? ¿Qué será? ¿Será melancolía? ¿Qué será lo que me está gastando?